Ayer mismo, en el día del camino, que apareció mi manchita y desonada Ya casi pálida, ahora da un suspiro, que la lleve a mi jardín para cuidarla Aquella flor, de peor a los ojos, a la que puedo ir conmigo, a la que puedo ir conmigo Que me arreglará, me fui poniendo un poquito de amor, me abrigando en mi alma Y en el infierno, me daba el calor, para que no se engañara Y aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que nadie le dio el color, y para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, porque ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor La febrilando en mi alma, y en el infierno, me daba calor Para que no se engañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que nunca se vaya 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 ¡Gracias! ¡Gracias!